La Contraloría General de la República declaró sin lugar la apelación que interpuso la empresa Agip Ingeniería contra el acto de infructuosidad llevado a cabo por la Junta Erectiva del Banco Hipotecario de la Vivienda en el proceso de apelación anterior del concurso del bono comunal en el sector de tierra prometida en Pérez Celedón. Se trata del acuerdo de la Junta Erectiva del Bambi que declaró infructuoso el concurso para la adjudicación de las obras, decisión que se tomó en la sesión del 12 de abril y comunicada el 16 de abril de este año. Además se aprobó inicial el proceso de contratación directa e invitando a tres empresas. La Contraloría General de la República al final no le dio lugar a la apelación que puso la empresa, una de las empresas participantes, al acuerdo de la Junta Erectiva del Bambi para establecer un nuevo proceso de contratación administrativa directa por parte de la Fundación Costa Rica Canadá. Al declararla, al no darle lugar a esta apelación, entonces el proceso de contratación directa que se había recomendado y que la Fundación Costa Rica Canadá está efectuando en este momento puede continuar sin ningún problema. En este momento se está revisando el cartel por parte de la Fundación y por parte del área técnica del Bambi para que cuanto antes se pueda sacar la invitación a las tres empresas que han estado participando en los procesos de contratación anteriores. Con esta decisión de la Contraloría se continuará por parte de la Fundación Costa Rica Canadá con el proceso de elaboración del cartel para que se inicie con este nuevo proceso. Esto es una buena noticia para la comunidad porque digamos que logramos superar un nuevo obstáculo. Sin embargo, recordar que este nuevo proceso también podría ser apelado por alguna de las empresas. Esperemos que el cartel sea lo suficientemente claro y concreto para que no se dé lugar a apelaciones. Sin embargo, debemos de esperar un poquito más a que este proceso se haga, esperamos que pronto ya se esté dando el proceso y que dando nuevamente la contratación a alguna de las empresas, la idea es que se pueda llevar a cabo las obras que se quieren ahí en la comunidad de Tierra Prometida. Se espera que el cartel sea claro para que nos dé lugar a las apelaciones. En este momento se está revisando el cartel. Yo diría que en un mes ya estaría prácticamente fuera, digamos, ya con las revisiones del caso y ya la Fundación tendría, digamos, la luz verde para sacar el proceso y hacer las invitaciones correspondientes. Ya el proceso de contratación propiamente se puede llevar uno o dos meses más. Si no hay apelaciones, esperaríamos que en tres meses estuviera firmando el contrato con la empresa escogida, ¿verdad? Contratada de la ganadora de este proceso de contratación directa. Y una vez que se firmen los contratos, pues se inician las obras. Nuevamente le reitero a los habitantes de Tierra Prometida que los recursos que se aprobaron están comprometidos y no están en riesgo la inversión que ya se aprobó realizar en esa comunidad. ¿Cuál es la diferencia entre el proceso que se está haciendo actualmente con los pasados? La diferencia es que los anteriores procesos eran abiertos. Cualquier empresa que cumpla con los requisitos puede concursar. Al ser un proceso de contratación directa, no se hace abierto, sino que se hace por invitación. Entonces ya no puede haber más concursantes que los que ya se les va a invitar, que son las tres empresas que han concursado anteriormente y que conocen perfectamente los requerimientos que el Bambi establece. La aprobación del bono comunal fue anunciada en febrero de 2018 y tendrá una inversión de 2.600 millones de colones. Estos recursos están garantizados por parte del Bambi. En la Asociación de Desarrollo Integral de Tierra Prometida esperan que muy pronto el proyecto se concrete, pues ya son varios años de espera.